Música Recordemos un poco la cuarentena, cuenten alguna anécdota. Música Ándale Karen, ábreme ya, ya no vuelvo a escapar, abre la puerta ya. Música Oye pa, al abuelo le di un infarto. ¿Qué? ¿Dónde estás XD? ¿XD? ¿Por qué usas XD? Quiero ser un papá chévere XD. ¿XD? ¿Qué más aprendiste a decir? Creo que el abuelo dejó de respirar. F Vale, según la bolsa de esta cosa, ¿dónde venía esta cosa pirata que es una araña del Minecraft pirata? Dice que cuando la pegas aquí cae lento. Así que probémoslo. Vale, pues probémoslo. Con la cámara de atrás, ¿cómo me veo? Con la cámara de atrás, ¿cómo me veo con la cámara de atrás? Uf, JH ultra blanco. ¡Muy! O sea que yo soy blanco. ¡Qué bendición! O sea que yo soy blanco. El abuelo se lo volvió blanco. ¡Qué bendición! Pero me veo nitio, se ve feo. Óigame la verdad, no me mienta, porque no hay que mentir. Headshot. ¡Ah, la verga! ¡Ay, huele, mi mente! ¡Ah, la verga! ¡Ay, huele, mi mente! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Gol! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Mirá vos, hija, tu madre mía, lo que me hiciste. Estás desederada, cabroncita. Ya no hay aquí herenta de ni mierda con la Lucía, muchacha. Me perdonaron, ¿no? ¡Auxilio, auxilio, limpio! ¡Auxilio, auxilio, limpio! ¡Yup, te cuido! ¡Hay duendes en el agua! ¿Hay duendes? ¡No, hay duendes en el agua! Che, hermano, ¿tenés chicle? Sí, hermano, mira, déjame. Tenemos frutilla, demendra, de joda. Che, ¿y vos me podés recomendar alguno? Sí, mirá, este de banana, el mejor de todo. Mi compa chinge y chinge que quería ir al gym. Mi compa en el gym. ¡Ay, no, vamos, vamos! Tu perro cuando quiere salir y no sabe que juega. Lo único que me encanta de la casa en la esquina es esto. El chisme, claro que eso sí. ¿A ti te gusta el chisme, mi amor? Le encanta, está. Pero atentísimo. Y la bella damisela está pasando por la... ¿Cuánto me dices? 1.93. Si me dices lo mismo que dijiste, te regalo 5.000 pesos. 1.53. Acaba de terminar y no quiere caminar hasta que no le haga como que le limpio su colita. Fino el señor. A ver, a ver. Ya. A ver, a ver. Entre otras cosas. Tienes cosas ya sabes. Al tiempo pasado que lo��고 que me ahogé. Gracias. Las cibles heroes están buscando. Tienes cosas y no tenemos más. Ellos han ganado트�ido todas las cosas. Las familias me темen a la familia. y cuando fui a ver no eran 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 señores que les puedo explicar de este perro esta es la última vez que yo compré un perro por facebook, mira esto mira como mea este perro ni año que era un atolondrado que le faltaba dos tornillos me daba así y cuanta agua bebe este perro para palmear así compadre usted no se cansa ripio al aire ay dios mio señores, escribiendo su nombre que tal dios mio yo quisiera saber como que el caga ay dios ay mi madre pero mira para aquí mira para allá mira esto mira esto voy a subirme a los pies coño por el cual diablo porque esto ay donde sale esto con razón perdieron el juego oh my god ratatouille me no ¡Suscríbete al canal! Que es pera, guanabene, que es guanabana, orange, que es naranja, papuno, que es un pepino, uvas, que en inglés sería vaino. El firulay es malo y el firulay es bueno. ¡Hey, güey! ¡Relájate, güey! Luisito llega a Bolivia inmediatamente. Vamos a tomar como los borrachitos locales de Bolivia. Chequen acá, alcohol de caña 96 grados. Esto cuesta 40 centavos de dólar. Y se mezcla con unas hojas de coca machucada. Estas son de sabor maracuya. Entonces te metes... Ah, sí, sabe de maracuya, qué loco. Ok. Y machucas tantito, te pones a lado, abres, das tantito para la pachamama, y luego, repito, 96 grados. Así toman los borrachitos. ¡Ah, su puta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está fuerte! ¡Ufa! Y ya con la coquita ya no sabe tan feo. Y sí, así es como... Así es como beben los verdaderos borrachillos de Bolivia. La hora después. ¡Saludos para Tacua de San Juan! ¡Pete, tí, pucinop! ¡Pu-sí, puc-sí, puc-sí, puc-sí! Rata Nahel, ese que le era para bajar, muchacho, que si era animal. Tú no entiendes. Ahí va a durar tu día entero tratando de subir. ¡Rata Nahel! Tú verás, ojalá que no te machaque una vaina de esa. Ah, pues va a seguir. Rata Nahel que por ahí se baja nada más. Se baja tranquilo. Muchachos tienen que ser locos, ¿eh? No, 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 no. He oído. Si del cielo teca en gallinas, aprende a hacer sancocho. Te cambio tu gorra por lo que tengo aquí en la bolsa. ¿Puedo hacer algo bueno o algo malo? ¿Jalas? Sí, a ver. A ver, pásame tu gorra si quieres. Y ya, entonces, cierra los ojos y estira la mano. ¿Ya? ¿Tienes que rompa? No. ¡Se rompa! ¿Protégeme señor con tu espíritu? ¿Protégeme señor? Skip, skip, but when does this game get fucking good? Skip, 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 skip. Skip, 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 skip. Yo tirándole indirectas a mi crash. Que lindo está la noche, es una noche muy peculiar, no? Sí, es una linda noche muy peculiar. Peculiar, peculiar. ¡Papá! ¡Papá! ¡Logró! 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 Skip, skip! ¿Pero cuando esta juego se va bien? ¡Pero si no tiene ni pelo! Yo si tengo pelo hijo. Yo si tengo pelo. Esto negrito que tuve acá. Que me alcanzo a coger esto el pelo. Para tu información. Que lo tengo pequeño es otra cosa. ¡Logró! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video